¿No será por eso que te estás llevando tan bien ahora con Baldi? Ay, no, 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 no te empiezas a hablar mierda Oye, nunca has tenido una experiencia sexual Nunca has tenido una experiencia sexual, atiéndeme Por favor, oye, te voy a hacer una pregunta seria ¿Nunca tuviste una experiencia con un homosexual? ¿No dejaste que un homosexual te la chupara? ¿De quién? ¿Nunca dejaste que un homosexual te la chupara? Oh, sí, como claro, sí Ah, ¿dónde, en Cuba? Sí, en Cuba, y aquí yo te he gastado un hombre Bueno, yo escuché A mí me dijeron que Aquí dijeron el otro día De que tú en Cuba vivías con un maricón ¿Es cierto eso? Sí, es verdad, es cierto Oh, ¿y eso? Y aquí también No, pero es cierto No, pero es cierto De que vivías con un Con un Homosexual Con un chico gay Bueno, yo soy mi sexual A mí me gustan los dos bandos Ya ¿Eres activa o pasiva? Según tu homosexual Ya Ay, todas ustedes se sofocan Dios mío